Algunos días hice una encuesta para ver qué clase de contenido es la que más le gusta a ustedes y el 78% votó que les gusta el contenido de Football Manager. Por eso quiero empezar a organizar un poco los días y que no quede todo liberado al azar y voy a intentar subir vídeos los lunes, los jueves y los sábados, contenido de Football Manager y si hago algún contenido de alguna pelea de boxeo o algún vídeo de FIFA intentaré que sean otros días que no sean los lunes, jueves y sábados. Así que seguramente ustedes están viendo esto un día lunes para iniciar la semana con todo. Nuevo vídeo para el canal, seguimos avanzando con el Genoa y ya están viendo acá arriba que estamos terceros y además tengo una pava, tengo un mate, esto quiere decir que vamos a jugar más de un partido en este vídeo y justo vamos a enfrentar a dos rivales recontra, re difíciles que nos pueden hacer empezar a dudar si entramos o no en competencias internacionales, por eso creo que este va a ser un vídeo clave en la vida de Johnny Goodluck. En el primer partido vamos a enfrentar al Napoli, Napoli que viene bien, el Napoli está quinto, nosotros estamos terceros y es un equipo que creo que nos ganó en Napoli, o todavía no jugamos contra el Napoli. Ah, el Napoli todavía no lo enfrentamos, pero es un equipo que sí, el año pasado nos tuvo recontra, re de hijo, ganan, bueno, perdimos 4 a 0 el segundo partido y el primer partido contra el Napoli y bueno, lo habíamos empatado. Pero obviamente es un equipo que tiene mucha más calidad que nosotros y que también nos va a costar mucho. Y el otro partido que vamos a jugar va a ser contra la Juventus que jugamos el partido acá donde ganamos 1 a 0 con gol de Orsi que creo que lo había mostrado en el vídeo anterior o en el otro y bueno, habíamos ganado bastante bien con un solo tiro al arco, la Juventus jugó mejor que nosotros, algo que también es lógico porque tiene mejores jugadores. ¿Y cómo es que estamos terceros? Estamos terceros con 3 puntos menos que el Inter, con 1 punto menos que la Roma, pero la Roma tiene un partido más y el Milan tiene 3 puntos menos que nosotros con un partido más. El Napoli si gana se pondría a un punto nuestro, pero seguiríamos nosotros arriba de ellos. La Juve está con 6 partidos perdidos, con Lopetegui que no le está yendo bien, todo por rechazar a Johnny Kulak. Y venimos bien, venimos la verdad que bastante bien en los últimos partidos desde el que ganamos contra el Leche que fue el partido que vieron en el vídeo anterior. Empatamos contra el Udinese en un partido donde expulsaron a Nicola Barbaro, raro en él, pero metió un planchazo terrible. Quedamos afuera de la Copa Italia, esto fue algo que no estuvo para nada bueno, 2 a 1 perdimos contra el Bologna que Bologna también viene bastante bien, está noveno, para ser Bologna no está mal. Y después ganamos al Brescia, que el Brescia es un desastre, está en el puesto 17 y también le ganamos al Salernitana que también es un desastre, está en el puesto 19. Creo que en este vídeo vamos a enfrentar a dos equipos donde vamos a ver para qué estamos, donde vamos a ver qué tan bien parados estamos o no dentro de la competición para ver si podemos clasificar a alguna competición europea. Todavía no programé la semana de entrenamiento previa a la de la Juventus, vemos que dos días después tenemos el partido contra el Lazio, que no vamos a jugarlo en este vídeo, pero empieza a complicarse un poco las cosas. Estamos en enero, por lo tanto estamos en periodo de transferencias, ya me llegó el jugador, ¿dónde está este? Moravito, acá está. Ya entró Moravito, pero lo cedí al Salernitana porque tengo un montón de jugadores que son no comunitarios y no puedo tener tantos. Por ejemplo, ya tengo inscripto a Lazarte, a Orsi, a Piulo, a Pedrosa y Almirón, que son 5. Y tuve que mandar a préstamo a Moravito porque es de Brasil y también al inglés que había comprado, que lo podemos ver por acá, Kula Love, lo mandé al Doncaster. Tengo que empezar a vender jugadores que no estén jugando, por ejemplo, creo que a Pedrosa también lo podría vender a final de temporada igualmente y a Almirón también, porque no me sirve tener a dos jugadores que encima son suplentes como no comunitarios. Por ejemplo, a Moravito lo compré, igual no lo iba a tener muy en cuenta porque cuando lo compré estaba usando esta formación y ahora que cambié la formación... ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Lo aplazaron? ¡No! Aplazaron el partido contra el Napoli, no te la puedo creer. Bueno, entonces vamos a jugar el partido contra la Juventus y contra la Lazio. ¿Cuándo jugamos contra el Napoli entonces? Claro, lo meten entre semana. Bueno, tenemos más semana para entrenar. ¡Qué cagada eso! Bueno, vamos a jugar igualmente dos partidos importantes, ¿no? La Lazio está sexta. Viene bien, pero bueno, cambian los partidos. Miren, es algo que puede pasar. Acá revisión de partido, entonces no voy a poner. Vamos a poner práctica de partido. Bueno, práctica de partido no, porque tenemos un partido ahí a la vista. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Mientras tanto, mientras tomamos mate. Vengo jugando un montón, un montón en off. También, como pueden ver, ya este sería el tercer partido que estamos jugando. El tercer video, mejor dicho. Dentro de la serie y todos los demás los jugué en off. Aproveché el fin de largo para ponerme un poco más al día. El equipo está funcionando muy bien. Y eso es algo que también me motiva. Así que bueno, aprovechen para dejar like, para suscribirse. Y bueno, vamos a armar el equipo contra la Juventus. Voy a avanzar estos cuatro días. Y ahora sí, estamos por armar el equipo que va a enfrentar a la Juventus. Al arco va a ir Yvonne, Lazarte, Sou, Luciano. Va a jugar Isaac Tobré. Y Galassi por izquierda. De medio centro va a jugar Graziani. Después va a estar Neto y Melegoni. Está perfecto. Barbaro viene de tener una expulsión hace dos partidos. El tema es que, claro, Gilarducci está recuperándose de una lesión. Va a ir al banco. Tobré está lesionado, lamentablemente. Lo tenemos que sacar. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a darle una oportunidad más a Barbaro. Que viene de una expulsión bastante absurda. Y acá va a jugar Enesali. El punta va a ser Franco Orsi. Así vamos a jugar. Con nuestro 4-3-3 que nos está dando tantas alegrías. Que estamos terceros en una liga. Veremos cómo va a jugar la Juventus. Equipo al que ya enfrentamos. Equipo al que ya le ganamos. Sabemos a qué jugadores marcar. Acá el que maneja los hilos de todo el equipo es el señor Locatelli. Vamos a tener que presionarlos. Igualmente tiene a Blajovic delantero. Que él solo puede ganar el partido. Vamos a decir a nuestros jugadores que es importante ganar. Porque estamos jugando de local. Ponemos las instrucciones. A Locatelli vamos a presionarle la pierna mala. Ah, igual Locatelli juega de medio centro. Está bien. Entonces vamos a tener que estar atentos a estos dos. A ver quién es el que maneja un poquito más. Y a estos dos vamos a pegarle duro. Y le esforzamos la pierna mala. Y a Blajovic lo marcamos de cerca. Vestuario, túnel. Acá respondemos así un poquito de Tatetí. Y ahí está nuestra formación. Ganamos tres de los últimos cinco partidos. Empatamos el partido contra el Udinese. Y perdimos el partido de Copa. Ellos vienen de perder dos partidos. Aunque el último lo ganaron. Y hay que estar muy atentos. UBS Yara es un New Gen. Debe ser la reencarnación de Redondo. Bueno. Arranca el partido. Nosotros vamos con la titular. Jugadas extendidas. Está perfecto. Y aquí te es un viejo conocido. Para Johnny Goodluck. Porque lo tuvimos en Nottingham Forest. ¿Se acuerdan que esto arrancó en Nottingham Forest? Donde duramos tres meses. Y nos rajaron ahí el carajo. Es algo que también pasó. Hay que estar muy atentos. A ver quién es el que maneja la pelota. Ya van diez minutos. Y vemos que Ed Shala dio tres pases nomás. Y que este es el que más toca la pelota. Igual que Locatelli. Entonces vamos a marcar a este muchacho. Si este juega por izquierda. Neto que está por la derecha. Lo va a tener que marcar. Vamos a ponerle. Marcar la posición específica. Al medio centro que juega por izquierda. Que justamente es ese muchacho. Marcaje de más férreos. Ahí está. Y ahora con esto. Vamos a estar un poquito más asegurados. Vamos a ver cómo va a empezar a pifear pases. Y cada vez que toque la pelota. Vamos a marcarlo. Ojo con Melegoni. Tuvo un tirón en la ingle. Oh mira. Encima se lesiona Shala. El jugador de la Juve. Melegoni con un tirón en la ingle. Qué cagada. El que lo podría reemplazar es Barbaro. Y tendría que meter a un extremo por derecha. Va Inesali con ese córner. Tobre salta. Y dale a Petit. Melegoni gol. 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 Gol de Genoa. Vamos carajo. Gol de Genoa. Estamos ganándole a la Juventus. 1 a 0. Uy. Ahí no había entrado. Menos mal que Lazarte recuperó esa pelota. Y que Melegoni está donde tiene que estar un crack. Melegoni es el capitán. Y de momento nos está dando la victoria. 1 a 0. Estamos ganándole a Juventus. Ya le está muy cansado. Rosas está en un estado. Rosas ataca. Defiende por derecha. Así que tiene que marcar a Inesali. A Inesali entonces vamos a decirle que encare. Vas a... Ah, ¿dónde se pone esto de encarar? El tutor va a aguantar el balón. Recortar hacia adentro. Que tome más riesgos. Que dispare a menudo. Vamos a jugar por la izquierda también. Esto creo que ya está hecho. Está perfecto. A ver si lo podemos hacer expulsar a Guille Rosas. Que es español Guille Rosas. Bueno. Estamos ganando 1 a 0. La Juventus todavía no pateó el arco. Lo estamos dominando bastante bien. El resultado obviamente es muy corto. Pero... Fua. Qué primer tiempo, eh. Estamos jugando bien. Voy a decirle a los jugadores que no quiero relajación. Esto me puede jugar en contra. Pero para decirle... Bueno, se sentaron más. Y a Melegoni que está siendo el mejorcito. No sé si sacarlo. Ellos meten un cambio. Fratesi. Ese lo tengo que marcar también. Hay que ver si Fratesi mueve los hilos también. Ahora que estamos marcando mucho a ese Seigual. Por ahí hay que marcar un poquito a Fratesi que entra recién. Pero bueno. Melegoni está jugando un buen partido. Tienen una pelota parada. Uf. Ojo con esas, eh. Ojo con esas que el partido no está ganado. Y viene Enesali. Tobré. Buen pase para Melegoni que está jugando abierto a la izquierda. Como su rol lo indica. Centro para Barbaro que cabecea. Fácil a las manos de el arquero Meslier. Ya no tiene más a Chevalier arquero que nos comprar a nosotros cuando estábamos en Lille. Bueno, van casi 60 minutos. Melegoni está jugando bien pero tiene un tirón en la ingle. Es momento de hacer el cambio estratégico. Barbaro va a pasar a ser Mesala. Y acá va a tener que entrar Bruno Iglesias. Vamos a meter a Brunito Iglesias. Y de momento ese cambio no más. De momento ese cambio no más. Vamos a ver cómo está jugando el jugador nuevo que entró. El Yala salió. ¿Cuál es el nuevo? Fratesi. Fratesi tiene... Uepa. 87 pases y ya metió un pase clave. Vamos a tener que marcar a Fratesi. Y Fratesi, el que va a tener que marcarlo a Fratesi va a ser este. Vas a marcar entonces al mediocampista que juega por la derecha. Marcaje férreos. Y como estamos ganando vamos a cambiarle el rol. Va a pasar a ser un Mesala de apoyo, no de ataque. Así colabora un poquito más también con lo que es la defensa. Seguimos ganando 1 a 0. Lazarte está un poco cansado. A ver qué sale de esta jugada. Lazarte mete un pelotazo que va a terminar en los pies de Diáquite. Rearma el ataque el equipo visitante. Gion solo. Uf. Yvon tapó un mano a mano de gol impresionante. Yvon tapó una jugada que nos podía haber complicado el partido. Van 72 minutos. Es momento de meter algunos cambios más. Barbaro no se adaptó a la posición. Entonces lo tendremos que sacar. Creo que sería bueno que entre este. Aunque no tiene muchas entradas sin marcaje. Neto va a tener que salir. Neto no está jugando un buen partido. El reemplazante natural de Neto es Watshem. Y después Barbaro también lo tengo que sacar. Acá va a ser un cambio que me puede. Este cambio me puede hacer no ganar el partido. Lo tengo que pensar bien. Mientras Enesari va a salir también. Va a entrar Gatti. Que suele jugar en esa posición. Voy a esperar un poco para sacar a Barbaro. Podría meter a Pedrosa. Pero Pedrosa puede salir muy bien. Y te mete un gol. O muy mal. Y nos meten un gol. Porque él no marcó. De momento vamos a seguir dándole rodaje a Barbaro. 75 minutos. Es momento de. No sé si resguardarnos. Pero de empezar a jugar a pase corto. Pase al compañero. Sin desorganizarnos. A Fratesi lo marcan bien. De cerca. Si viene Seigual. Bien Watshem. Watshem entró a cumplir el rol de Neto. Y ya recuperó una pelota. A medias porque la pelota la siguen teniendo ellos. Gatti no está colaborando en la defensa. Gatti tiene que estar abierto marcando al defensor. Bien Barbaro. Vamos. Pase con Gatti. Desbordá. Bueno. Juega para Graciani. Watshem. Buena pelota para Iglesias. En el área. Esas son las pelotas que no podemos perdonar. Esas son las que no podemos perdonar. Avanza la Juve. No. 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 ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? No. Boludo. No puede ser. Show tiene 89.000 partidos. Boludo. En primera y mete un penal. Así no vamos a pelear un campeonato. Ojalá que lo patee como Gese. Ojalá que lo patee como Santi Gese. Despacito acá. Lo pateo al mismo lugar pero pateo fuerte. Y esto no te perdona. Boludo. Esto no te perdona. Madre boludo. No puede ser. No puede ser. Con jugadores boludo no puede ser. Bien. Quedan 10 minutos. Voy a sacar a Barbaro ahora sí. Creo que el cambio de Pedrosa. Puede darnos un poquito más. Lo vamos a poner de centrocampista a todoterreno a Pedrosa. Si bien no es un jugador que se destaque por la rapidez. Voy a sacar a Pedrosa. Y vas a tener que marcar y entrar duro al defensor. Porque van a venir a atacar con todo. Y vamos a jugar con un poco más de pases directos. Me queda un cambio. No sé si sacar a Orsi. No sé si sacar a Orsi o sacar a algún defensor. Vamos a meter a Gilarducci. Vamos a meter a Gilarducci que viene de una lesión. Pero bueno Gilarducci es el mejorcito que tenemos. Y para ahí a los jugadores lo vamos a animar que están caídos. Si hay algo que no podemos permitir es que estemos mal de ánimo en los últimos 10 minutos contra la Juventus. A ver si el ánimo... Bueno se ve que no hizo efecto. Bueno ahora sí en algunos hizo efecto mi charla. En otros no. Llegan 2 minutos. Lamentablemente no estamos ganando este partido por una estupidez de nuestro defensor central. Se viene encima la Juventus. Cabecea ni la concha de tu madre. Mirá el error del arquero. Y sí. ¿A dónde sale el arquero boludo? ¿A dónde sale el arquero? No tiene ganas de atajar este arquero hijo de puta. Ay me arreo para no llorar boludo. Perdimos el partido contra la Juventus. Un partido que fuimos mejores que ellos. En el segundo tiempo. En el segundo tiempo en 10 minutos no ganaron el partido por un... Bueno. El partido anterior fue exactamente igual pero al revés. Y ganamos. Perdimos contra Lopetegui. ¿Qué locura? Bueno. Seguiré avanzando para enfrentar a la Lazio. Todo negativo. Vamos a responder. Y quedamos un poco más lejos. No tanto. Pero hay que armar el partido porque ahora tenemos que ir a visitar a la Lazio. Y ahora es momento de armar el equipo que va a enfrentar a la Lazio. Estoy decaído. La verdad que ese partido no lo podríamos haber perdido. Miren la calidad que tiene Sou encima. Y mete un penal totalmente estúpido. Da una bronca terrible. Pero bueno. Al arco Beribón. Por derecha la Sarte. Sou va a salir. Después de ese partido de mierda va a comer banco. Togre va a jugar por izquierda. Junto con Galassi. Graciani, Neti y Meregoni. Creo que el mediocampo estuvo bien. Barbaro no me convenció mucho. Así que vuelve Gilarducci. Enesale y Franco Orsi. En definitiva es el mismo equipo. Menos... Bueno. Con la incorporación de Sauger. Y de Gilarducci por derecha. Visitamos a la Lazio. Que no sé cómo viene en los últimos partidos. No me fijé cómo están. Tampoco me fijé a qué jugador marcar. Pero nos lo vamos a enterar en medio del partido. Malos jugadores. Les voy a decir. Esto que me lo recomienda nuestro segundo entrenador. Que para algo le pagamos. Juegan con un 4-2-3-1. Tactica que nos puede complicar. Está tan frizz. Jugador que es rapidísimo. Pero miren. Ahora que tiene 35 años. Cómo le bajan la velocidad y la aceleración. No sé por qué pasa eso tanto en el juego. En la vida real no suele pasar tan así. Ojalá que lo arreglen pronto. Túnel. Acá no vamos a ir al túnel. La última vez que fuimos al túnel. Y respondimos al azar. Perdimos. Ellos vienen de perder. Philippe Cocu. Es el técnico de la Lazio. Ahí está nuestra gente. En ese rincón. Nosotros también venimos de perder. Pero nosotros perdimos contra un equipo. Que podíamos haber perdido. Arranca el partido. Lleve en Lazio. En Roma. Mejor dicho. Y se juega este partido. Tenemos que ganar para no perder pisada. Y para seguir demostrando que estamos para clasificar alguna competición internacional. Si metíamos un gol antes del minuto. Éramos nosotros. Pero no. Antes de que comience esta liga. Encima claro. Juve ganó. Y se mete en puestos de... Creo que eso es de Europa League. Creo que los puestos de Conference no aparecen en esa tablita. Cuando habíamos arrancado. Yo pensé clasificar. Aunque sea Conference. Por cómo se va desarrollando la temporada. Y que estamos cuartos. Habiendo jugado 19 partidos. Y ahora quiero mínimo la Europa League. Creo que entrar a Conference no es algo malo. Pero estamos para un poquito más. No digo clasificar a Champions. Estando en puestos de Champions ahora. Porque falta un montón. Lo bueno es que ahora estamos jugando contra equipos jodidos. Nos quedan los dos partidos contra... Terno Sá, me parece. Me parece que esto no es bueno. Nos quedan los dos partidos contra el Napoli. Un partido contra el Inter. Y un partido contra el Milan. Esto es Terno Sá. Bueno, anulado. Igualmente miren cómo atacaron. Es momento de ver quiénes están manejando acá. Danfries. Y Berti. Berti. ¿Quién es Berti? Berti juega acá. Bueno, están atacando entonces por el lado derecho. Vamos a los del lado izquierdo. Vamos a empezar a pegar un poquito de patadas. Un poquito de patadas. Entrar duro. Bueno, marcar un poquito más. Entonces vos, Galassi, dale. Y marcamos acá a Danfries y a este. La presión y las entradas duras. A ver si se dejan de joder un poquito. Y bueno, marcamos a estos dos. Y a ver, de los mediocampistas está Nico y Solaz. Los dos metieron muchos pases. 30 pases. Seguramente más que los míos. Bueno, pero de momento no vamos a marcar esos dos. Creo que marcando a estos podemos llegar a tener un poquito más. Se ve que ellos atacan por las bandas. Por ahí puedo hacer que evitar centros. Y que ataquen por el medio. Si bien tienen jugadores que por el medio pueden hacer daño. Pero de momento Galassio está dominando. Algo que evitar centros. Vamos a poner. Evitar centros y presionar. Que la pelota se juegue por el medio. Si bien es cierto que Galassio está dominando. Vamos a pedir más a nuestros jugadores. Es algo que es de esperar. No son en el equipo local. Nosotros todavía no pateamos al arco. Igual le pedimos más a nuestros jugadores. Y hay que tener en cuenta que venimos de jugar hace dos días. Vicario saca en corto con Álvarez. El defensor central para Van de Ben. Van a meter un pelotazo saltando líneas. Así juega Galassio. Por ahí tengo que retrasar un poco la línea de presión en ataque. Bueno nosotros también tengo que ganar. Bien Lazarte. Ahí recuperando la pelota. Y acá tenemos que dar pases al pie de nuestro compañero. Pases al pie de nuestro compañero. A no ser que Orsi pique al desmarque. Bien Lazarte. Está bien. Tranquilos. Tranquilos. Con esa pelota. Galassio recupera muy bien. Ahora sí. Ahí está. Orsi mano a mano. El arquero saltó. Y la pelota le pega en los pies. Si eso no es tener mala suerte. No sé que es tener mala suerte. De momento estamos empatando. Y quiero que vean acá la mejoría del equipo. Porque en otro momento estaríamos perdiendo este partido. Pero acá no lo estamos haciendo. Estamos empatando por lo menos. Voy a decirle a los jugadores. Que si no disparamos al arco no vamos a ganar. Comentario muy bilardista. Pero bueno. Arranca el segundo tiempo. Tenemos que meter un gol para ganar. Álvarez juega con Nico. Jankov para Berti. Y este segundo tiempo. Está en marcha otra vez. Se viene Danfries. Ante la marca de Enesali. Viene Enesali. Viene Enesali. Que hizo lo que tenía que hacer. Y espero que nunca se le escape. Porque se llega a escapar una vez Danfries. Y no va a meter el gol. O va a tener un centro gol. Se viene Nico. Nico viene la Romaneto. Y esta puede ser. Pase para Orsi. Luchen. Luchen. Bueno en este partido no está jugando bien el mediocampo. Puedo meter a Barbaro. Y a Watzhelm. Sería un lindo partido para meter a ellos dos. Lo importante es que no nos metan un gol. Ahora. Que puede ser. Porque esta jugada. Ya se siente en el ambiente que se viene el gol de la Lazio. Se viene Diop. Uff. La atajó Yvonne. Esa pelota también vale un gol. Eso es lo que tiene Yvonne. Que a veces te ataja a jugadas que son goles. Y a veces te deja pagando como el segundo gol que no metió la Juve. Berti. Bien abierto por la izquierda. Gilarducci recupera. Y Neto va con la pelota. Neto no puede seguir avanzando. Cambio de frente para nadie. Porque Berti le intercepta. Vicario para Van de Bem. Nico. Atrás para Álvarez. Álvarez con Solard. Muy paciente. El ataque del Lazio. Ahora meten un pelotazo. Mano a mano. Estamos zafando este partido. Lo tendríamos que estar perdiendo. Creo que iría bien un abroncamiento a los jugadores. Pero como de momento no estamos perdiendo. Lo que sí voy a poner. Mentalidad cauta. Pará, 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 pará. Y es momento de meter cambios. Encima están muy cansados. Neto y Melegoni. Va a entrar Barbaro. Y va a entrar Watshjem. ¿Quién va a salir? Encima está mal Lazarte. Y Lazarte tiene de reemplazante a Carlos Silva. Que deja bastante que desear a veces. Bajamos acá el bloque. Y a los jugadores. Bueno, todavía no le vamos a decir nada. N. Sali está jugando muy mal estos dos partidos. Melegoni. Pase para Galassi. Centro al área. Se la roba. Verti. La recupera Melegoni. Gilarducci al arco. Uf. Qué golazo. Qué golazo de nuestro mejor jugador. Golazo de Gilarducci que se pone a bailar. Bien, bien, carajo. Bien. La jugada. Casi toda de Melegoni. N. Sali mete una asistencia. Y Gilarducci. Es un fuera de serie. Sin duda es el mejor jugador que tenemos. Vale casi 33 palos. Uy, no, 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 no. Bien, Ivón. Bien, Ivón, carajo. Vamos a hacer lo que no hice contra la Juventus. Que es perder tiempo. Que esto no es que vamos a perder tiempo siempre. Estamos ganando solo de un gol. Pero un poquito te da la pauta de que si la pelota se va afuera. No, no, vamos a apurar tanto el sacar. Van de B. Nico. Tengo muchos jugadores cansados. Entre ellos Galassi que salta mal. Casi penal. Casi penal. Casi penal. Gracián está cansado. Lazarti, Galassi y Graciani también están cansados. Y Orsi también. Pero Orsi no lo voy a sacar. Se viene Carlos Silva. Por Galassi no tengo un buen reemplazante. Por Graciani sí que es Sauher. Y acá lamentablemente voy a tener que meter a Sou. Espero que no haga ningún penal. Vamos a bajar un poco el ritmo del juego. Ahora hay que dormir el juego lamentablemente. Y miren la tabla. Yo no la quiero mirar. Yo no la quiero mirar. Mírenla ustedes. El partido no terminó. Fernández. Nucci. Pase para Gómez. Ojo que están metiendo muchos cambios. Y yo no apliqué las instrucciones individuales. Acá estos no tienen que presionar. Estos tienen que jugar de posición. Ahí este está dejando un hueco. Y lo está dejando libre a Gómez. Girarducci que no baja a marcar. Bien Carlitos Silva. Pelotazo. Orsi sos altísimo. Bueno por lo menos gana de cabeza. Estamos muy atrás. Estamos muy atrás. Salgan un poquito. Otra vez solo este jugador. Los tengo que poner en apoyo en los extremos. Dame una chance Fútbol Manager. Una chance. No. ¿Ves que no te da este juego de mierda? No te da una puta chance este juego de mierda. Una. Una era. Y reestructuraba toda la defensa. La reputa madre. Te das cuenta que es un juego de mierda. No te da una. Todo este juego del orto. Vamos a cambiar de formación. Vamos a jugar así. Ahí está. N. Sally. Cambio polémico porque sé que ellos se atacan por las bandas. Pero vamos a ir a ganar el partido. Ya la verdad que el empate. Aunque el empate no estaba mal. Pero bueno. Por ahí moviendo un poco el avispero. Galassi. Galassi con la pelota. Galassi. Atrás. Centro paraguas. Que no llega. Carlitos Silva. Sí. Si mete un gol Carlos Silva. Tengo que cerrar el video. Porque Carlos Silva. Tiene dos cajas de zapatos en los pies. Estábamos jugando mal. Estábamos jugando mal. Por culpa de quién. De que nosotros no marcamos a los que teníamos que marcar. Killarducci lucha. Pero ojo. Está Zen of Sai. Ese. Ese está Zen of Sai. Estábamos jugando. Que no estábamos jugando. No estábamos jugando mal. La Juve empieza a levantar. La Juventus es un estilo boca. Pierde partidos que decís. No podés perder. Pero después arranca a ganar. Y te gana 50 partidos seguidos. Y te sale campeón. Galgiulo. Habilitado. Galgiulo. Vamos. Pase para Galassi. Cansadísimo. Galgiulo atrás. Wazgen. Pelotazo hermoso para Killarducci. Pase atrás. Bueno. Están atrás. No. Barbaro. Galassi. Que intenta el arco. Galassi. Es ex Roma. Intentará vivir esto como un super clásico. Si se equivocan en la salida. Killarducci. Zen golosina. Todo por mirar la tabla. Y ahora si. Este partido lo voy a perder. Lo estoy diciendo ahora. Este partido lo pierdo. Este partido lo pierdo. Por no saber cerrar el partido. Buen pase para Nesali. Pica el vacío. Gaggiulo. Yo me doy cuenta cuando editó los videos como me voy y como va cambiando mi postura. Cuando estamos maya me apoyan en respaldo. Me agarra la cabeza. Es una desazón constante. Nesali. Buscando la cabeza de Tauré. De Palomita. Vamos Carlito. Vamos Carlito. Que no se vaya. Que no se vaya. Que no se vaya. Bueno. A ver esta jugada. Galaxy. Sou. Sou entra para cagar de partido. Sou es la Jeta. Nesali. Gilarducci. Nesali. Wagen. Barbaro habilitado. Pase para Gilarducci. Está habilitado este. Me parece que no. Tal que me parece que está menos ahí. Podría estar fuera del juego. Pero muy justo. Una dame. Juego de mierda. Gol. Gol. Gol de Genoa. Gilarducci. En tiempo de descuento. Milim. Bueno. Pará. Pau. No. Ves que no me deja una. No me deja una. Este juego. Hijo de puta. Tengo que meterlo. Tengo que meterme atrás. Tengo que meterme atrás. No me va a dejar. Esta van a sacar de mí. Y me van a meter el gol. Me van a meter el gol. Me van a meter el gol. Ser agresivo. Retroceder más. Evitemos centros. O permitimos centros. Creo que a esta altura es mejor permitir centros. Porque tenemos jugadores más o menos altos para defender. Mantenemos el dibujo. Nos reagrupamos cuando perdemos la pelota. Ralentizar el juego. Jugar en corto. No. Jugar en corto no. Estar en largo. No. Jugar en corto. Que no sea gol en esta. Porque caigo en depresión. Si esta jugada termina en gol de la Lación. Me deprimo. A los de azul y rojo. A los de azul y rojo. Más lento. Más lento. Más lento. No se apuren. No se apuren. No. 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 Pelotazo. Que pase. No quiero ver jugada. Ni siquiera un gol mío. No quiero ganar 3 a 1. Quiero que se simule hasta el final. Y que diga 2 a 1. Sauger. Pelotazo para Gargiulo. Mano a mano. Mano a mano. Mano. Gol. Otra vez. Otra vez. Gol de Barbaro. Gol de Barbaro. Carajo. 3 a 1. Vamos. 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 Carajo. Bueno. El juego nos devolvió. Lo que sufrimos en el partido anterior. Que no merecimos perder. Y ustedes lo vieron. Gol de Barbaro. Ahora si. Ya está. Al fin. Vamos a aplicar los cambios. Igualmente. Oh. Miren la tabla. Mirenla ustedes. Mirenla ustedes. Mirenla ustedes. Bueno. Acá no se ve. Porque estamos atacando. Miren la tabla. Miren la tabla. El Genoa. De Johnny Gulak. Quiere dar pelea. Peleamos contra la Juventus. El Napoli. Se cagó. No quiso venir a jugar. Y le ganamos al Alasio. Equipo jodido. Equipo. Que no vino a regalarnos las cosas. Vinimos de visitante. A ganar este partido. Un partidazo. Miren ustedes la tabla. Miren ustedes la tabla. Brazos en alto. Todo el mundo pensaban que iban a perder. Pero ganamos. Porque tienen unos huevos gigantes. Vamos a felicitar a todos. Y miren ustedes la tabla. El Genoa. No digo que estamos para campeón. Porque eso no se dice. Menos mal que empató Milan. Así ninguno de los dos saca ventaja. El Genoa va. El Genoa quiere competición europea. Y está en camino a hacerlo. Dejo hasta acá este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chau.